Hace algunos días vimos un video en donde una persona afirma que es prácticamente imposible armar un PC para gaming en un precio barato, que la única forma de armarlo es sacando piezas y cosas de la basura, y lo hemos hecho y la verdad es que ha resultado bastante bien. El día de hoy decidimos hacer un video bastante diferente, en el que les mostraremos como armar un PC gaming económico por menos de 300 dólares y que corra juegos actuales por menos de 300 dólares, o sea, muy barato. Y vamos a demostrar que se puede armar un PC gaming sin sacar cosas de la basura. Si quieres saber cómo hacerlo, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Bueno, el hecho de armar esta PC nos tardamos alrededor de dos semanas buscando las piezas por internet, ya que buscamos en MercadoLibre, Facebook, Marketplace, por todos lados en donde pudiera haber ofertones a montones. La primera compra que hicimos fue lo esencial, ya después de eso supimos que otros componentes comprar. Encontramos esta publicación en MercadoLibre en el precio de $2,850 pesos, que son aproximadamente $133 dólares. La caja nos incluye lo que sería el Core i3 de octava generación. Para la gente quisquillosa que quiera saber qué modelo en específico es, es el i3-8100, obviamente, y trabaja a 3 gigahercios y tiene 6 megabytes de memoria caché. Este procesador tan solo ya anda en un precio como de $3,000 pesos, pero no solo compramos el procesador por ese precio de $133 dólares, sino también la motherboard. Por eso les digo que fue un ofertón para la ocasión. Esta motherboard es de gigabyte, es el modelo H310M, aquí lo pueden ver por si la quieren comprar. Con esta motherboard, básicamente, ya tenemos soporte para lo que serían los procesadores de octava y novena generación. Aquí, como ven, es el de octava generación, el i3, así que vamos bastante bien. Y bueno, aquí básicamente tenemos las dos cosas que compramos, ¿no? La motherboard, el procesador y todo está totalmente correcto. Pero ya a partir de esto nos pudimos dar una idea de qué es lo que íbamos a ocupar. Y bueno, lo que nos incluye la motherboard es el backplay, obviamente, la motherboard. Y pues, aquí medio escondidita, pero eficiente pilita. Aquí la tenemos, aquí está todo correcto, entiendo y yo que me alegro. Y bueno, aquí tenemos básicamente los drivers, tenemos los instructivos, tenemos los diagramas, se podría decir, de cómo está construida la motherboard. Obviamente, esto nadie lo ocupa, así que ya va así el procesador. Y esto pa' la basura. Bueno, la siguiente inversión, la siguiente compra fue una memoria DDR4 de 8 gigabytes. Nos trabaja lo que serían 3000 megahercios. Y pues, es de la marca Spectris, es una submarca de la marca Spector. Ahí la pueden buscar. Está bastante buena, obviamente, RGB para más FPS. Miren, aquí está, está bastante buena. Esta memoria sí es nueva, que nos costó alrededor de 900 pesos, que es un aproximado de 42 dolaritos. Mírenla, está nueva a los FPS. Uy, esto con... no mames, wey. Los FPS van a aumentar un chingo con esta madre. Ahí está, la memoria RAM. Les digo, esta es completamente nueva y más o menos anda en esos precios. Así que, bueno, esta igual la encontramos en Facebook. Para la gente que quiera comprar, siempre activen las notificaciones de lo que vayan a comprar. Y cuando les aparezca un ofertón como estos, o lo que anden buscando a un buen precio, les enviará una notificación. Así que, pues ahí les va otro consejo para que mejoren sus reflejos. Después, obviamente, para almacenar la información, tenemos una estación de estado sólido de 120 gigabytes. Como saben, preferiblemente es instalar aquí lo que sería el sistema operativo. Aquí simplemente para eso, el arranque, todas esas cosas, aquí van en el de estado sólido. Así que, pues vamos bastante bien. Este nos costó en un precio de 23 dólares, que son 500 pesitos mexicanos. En realidad fue un ofertón para la ocasión. Y pues aquí está, el disco de... Disco no, estación de estado sólido. Y bueno, aquí tenemos básicamente el corazón de nuestra PC. El corazón, obviamente, lo que alimenta a Iron Man, lo que le va a suministrar energía. Y bueno, nosotros, pues la neta, nosotros nos preocupamos por nuestros seguidores. Y aquí les vamos a hacer una recomendación. No compren, la neta, no compren fuentes de alimentación que no estén certificadas. La persona que mencionamos en el pasado, utilizó una fuente genérica. Una fuente totalmente genérica. Y bueno, pues la neta, yo sí me preocupo por ustedes y no quiero que se les chingue la PC. Así que miren, 850 pesitos, una fuente de Game Factor con la certificación 80 plus bronce. Ya con esto, la neta, ya les aseguran que va a jalar por un buen rato. Lo mejor de todo, que no les va a chingar sus componentes. Y bueno, esta fuente ya la habíamos abierto nosotros, porque, les digo, el proceso de armado de esta PC fue de aproximadamente dos semanas, incluso más. Entonces, pues como llegaban las cosas, se iban calando para saber que estaban funcionales. Entonces, pues bueno, esta se abrió, se caló, se conectó y aquí está. Esta está totalmente nueva, les digo, en un precio de 850 pesos, que son aproximadamente 39 dolarucos. Y bueno, pues aquí está, está en bastantes buenas condiciones, como les digo, está totalmente nueva, se caló y está certificada, que es lo mejor de todo. Así que, pues nada, ya directamente la mandamos para allá. Y bueno, aquí está lo que más trabajo nos costó conseguir. Obviamente, como gamers, nosotros sabemos que nuestra PC tiene que lucir bien, tiene que verse bien. Y bueno, no sé si a ustedes les guste que soporte putazos. Yo, la neta, en mi experiencia, yo no me agarro mi PC a putazos. No necesito que lo soporte y sé que mis seguidores también cuidan sus cosas. Así que no necesito que soporte una caída de 10 metros. Pero bueno, de momento tenemos un gabinete que la neta luce demasiado. Así que vamos con el unboxing. No estoy en contra de mandar a hacer, pues, un gabinete con los herreros, que te cuesta unos 500 varitos, wey. Pues, si te están dando un buen varo, pues la neta es lo bien. Vamos a desempaquetarla. Ahí está. Ya está aquí. Este gabinete lo encontramos en mil pesos, en lo que sería la plaza de la tecnología. Le vamos a estar adjuntando los videos. Ahí va a estar el video de donde lo compramos. Eso sí, te hago una cita para que lo pongas. Sí. Por mil pesitos tu PC se va a ver mamadísima. Todo está totalmente nuevo, excepto, pues, lo que les dije que fue de Mercado Libre. Este es cristal templado. Este no aguanta chingadazos. La neta, pues, wey, yo no quiero que soporte chingadazos. Pero, pues, la neta es que luce bien mamadísimo, eh. Y, bueno, ya vamos a empezar a montar lo que sería la PC. Le vamos a quitar el cristal templado. Y les vamos a mostrar el proceso de ensamblaje. Así que, pues, ahorita los miro. Y, bueno, vamos a comenzar con el ensamblaje por completo, partiendo por la instalación del procesador en la motherboard. Como ustedes ya sabrán, y si no lo saben, hay que levantar el seguro. Y fijarse que la muesquita del zócalo y la muesquita del procesador coincidan. Solo hay una manera correcta de colocarlo. Si lo conectas mal, te vas a llevar algunos pines. Esta recomendación te la hago para que no te lleves ninguno. Hay que tener mucho cuidado. Una vez instalado, bajamos el seguro y la ajustamos para que se quede en su lugar. Ahora pasaremos con la aplicación de la pasta térmica. Ya una vez bien colocado el procesador, la utilizaremos. En este caso será la TG4. Ya que nos ha funcionado bastante bien con consolas, con otras PCs, laptops. Ha dado muy buenos resultados. Pueden checar las especificaciones y demás con el fabricante por si la quieren ocupar. Una vez colocada la pasta térmica, colocaremos nuestro disipador. En este caso colocaremos el disipador de stock. Ya nos venía incluido con el paquete de mercado libre, por si no lo había mencionado. Nosotros decidimos ocupar este disipador de stock porque, obviamente, el procesador por el momento no lo ocupa. No le vamos a hacer overclock para llevarlo a altas temperaturas. El procesador no lo requiere. Además de que estamos intentando economizar lo más posible y armar esta PC al menor precio posible. Así que con este disipador ya vamos bastante bien. Ya solo nos queda colocar el cable de la tarjeta madre con el conector marcado como CPU Fan. Una vez instalado nuestro procesador y disipador, pasamos con la instalación de nuestra memoria RAM. Como ya saben, tirando hacia abajo de las pestañitas y presionando la memoria hasta que escuchemos un clic. Como que se rompió la chingadera, pero no, no se rompe. Queda bien, automáticamente se cerrarán los seguros. En este caso, nuestra memoria RAM cuenta con RGB. Le vamos a poner solamente 8 GB para economizar. Lo ideal del ensamble serían poner 16 de una vez. Pero bueno, con 8 la verdad es que no vamos nada mal. Más tarde lo verán ustedes en la prueba de rendimiento con algunos juegos y todo eso. Así que no se me aguiten. Ahora sí, llegó el momento de colocar nuestro backplay en nuestro gabinete y ajustar nuestra motherboard dentro de él. Obviamente con la tornillería que ya nos venía incluida. En este caso tenemos una motherboard con el formato micro ATX. Y nuestro gabinete cuenta con un soporte desde ATX hasta mini ITX. Se eligió este gabinete porque obviamente no sabremos qué le vamos a meter entre más grande y peor ventilación. Ya lo saben, obviamente es sarcasmo. No, bueno, ya en serio. Se eligió este gabinete pensando en una actualización a futuro. No sé, cambiar la motherboard, elegir una tarjeta gráfica diferente. O sea, para que no invirtamos en otro gabinete a futuro. Ya de momento tenemos este para que nos sobre por unos largos años. Además de que ya contamos con tres ventiladores preinstalados. Dos en la parte frontal y uno en la parte trasera. Estos ventiladores son RGB. Ya tienen soporte a RGB. En este caso nuestra motherboard no es compatible con a RGB. Pero bueno, eso sale sobrando. No tiene nada que ver con el rendimiento del gabinete. Este gabinete tiene la posibilidad de instalar dos más en la parte de abajo y dos más en la parte superior. O sea, cuatro ventiladores más. También es compatible con refrigeración líquida. También nos cuenta con una bahía para dos discos duros de 3.5 pulgadas. Y dos SSD o dos discos duros de 2.5 pulgadas. Para tener una mejor gestión de nuestro almacenamiento. Y su ventana de cristal templado. Que por desgracia no aguanta chingadasos. Ahí hay que recalcarlo, ¿no? Obviamente, hay que cuidar las cosas. Ahora instalaremos la fuente de poder. Que igual cuenta con su tornillería. Miran, luce bastante bien. Nos fuimos por esta fuente. Ya que, obviamente, fue un piso ofertón. Ya que es de 450 watts. Y cuenta con su certificación 80 plus de bronce. No necesitamos más que eso. Incluso con los 450 watts ya vamos de sobra para los componentes que necesitamos. Ya por último, aquí estamos acabando de instalar los discos duros en la bahía. Este disco duro es de 3.5. Es de 1 TB que conseguimos en las chacharadas por un aproximado de 3 dólares. Y este otro es de 2.5 pulgadas de 250 GB que ya teníamos nosotros. Contiene información personal, de edición y todo eso. Así que ese disco duro tiene que estar ahí. Y en este momento comenzaremos a realizar las conexiones correspondientes a cada uno de los componentes. Verificamos cuidadosamente que todo esté bien conectado. Y antes de cerrar la tapa trasera y realizar la gestión de cables. Que es algo muy importante. Yo les recomiendo realizar la calación para ver que todo esté funcionando. Y si algo sale mal o conectaron algo mal o yo que sé. No tengan que desmontar todo de nuevo. Y ahora sí que ya chequemos que está todo perfecto. Procederemos a apagar el equipo para realizar la gestión de cables y cerrarla por completo. Ahora sí, vamos a ver cómo quedó el ensamble. Y miren nada más. Qué hermosa PC. ¿Alguna vez se imaginaron armar tremenda PC con semejante presupuesto? Sinceramente, yo la neta no pensé que con semejante presupuesto armaríamos tremenda PC. La neta nunca se me pasó por la cabeza. Miren nada más, cómo luce todo ese RGB. Obviamente en persona todavía luce el doble. O sea, se ve perroncísima. Si tú eres una persona que siempre ha pensado en armarse su PC gamer. Pero, obviamente por semejantes precios elevados arriba de 20 mil pesos. Uno se agüita y ya no decide comprar su PC. O sea, yo la neta pues sí, también me agüitaba en esos tiempos. Pero comprando una PC de este tipo para comenzar es lo mejor que puedes hacer. Ya que al adquirir esta motherboard y todo esto, tendrás la posibilidad de actualizarte en un futuro muy cercano. Si le quieres poner otra tarjeta gráfica, otro procesador, yo que sé, ponerle más RAM. Vas a tener esa posibilidad. Ya solo quedan tus manos y pues no cegarte que pensar esto es algo caro. Tú puedes ir metiéndole poco a poquito dinero. Y pues para fin de año te terminas armando tu PC gamer. Ahora sí viene lo chido. Como muchos de ustedes lo habrán esperado en el video. Vamos con las pruebas de rendimiento para este PC. En este caso tenemos Fall Guys para PC. Lo estamos corriendo con Steam. Como saben, este juego está de moda. Y salió con unos requerimientos bastante altos para lo que es la verdad. No es un juego que sea de gráficos muy pesados. Pero sí pide algo. Vamos a intentar correrla con una 1030, una GT 1030. Que la verdad la partida va bastante fluida. Aquí les voy a dar un consejo. Bueno, nosotros tenemos de inicio esta GT 1030. Porque la neta, pues sí, es una tarjeta gráfica que nosotros ya teníamos. Y del precio total solo se suma unos 1400 pesos. Entonces, es una tarjeta gráfica económica que nos va a ayudar a mover todos estos juegos. En este caso es lo más económico que encontramos por el momento. Y pues va a ser lo inicial para esta PC. Si nosotros quisiéramos cambiar de requisitos medios a requisitos altos. Necesitaremos actualizarnos a una mejor tarjeta gráfica. Ahora sí, vamos con el siguiente juego que es Fortnite. Hay que tomar en cuenta que grabaremos con OBS. Que está todo en épico. Y obviamente hay lagazos porque estamos grabando con OBS. Está todo en épico. Obviamente no lo va a correr. A esto es a lo que les decía anteriormente. Que obviamente si queremos que corra todo mejor. Necesitaremos meterle otros 8 GB de RAM. Como solo tenemos 8, yo creo que mínimo necesitaremos 16 GB para que vaya todo fluido. Ahora que cerramos OBS y tenemos requerimientos medios. El juego es totalmente jugable. Podríamos incluso ganar partidas sin ningún tipo de problema. O sea, estamos en requerimientos medios. Y la neta es que va bastante bien. Como les digo, esto está pensado para una actualización posterior. Y obviamente si corrió estos dos juegos. También va a correr Minecraft. Que incluso estamos grabando con OBS. Como pueden ver, OBS es un programa que consume demasiada RAM. Estamos grabando con el Minecraft. Y la verdad es que va bastante bien. Como pueden observar, le pusimos todas las configuraciones en alto. Absolutamente todo lo tiene hasta arriba. Entonces pues la neta, pues sí, está bastante bien porque va muy fluido. Y obviamente si corrió estos dos juegos. Nos va a correr GTA V, Valorant, Counter Strike y Warzone. Obviamente Warzone aquí hay una aclaración. Solamente si ustedes deciden optar por el instalar una tarjeta gráfica diferente. Ya que nosotros vamos a ir bastante cortados. Y con los requerimientos totalmente en bajo. Si tú quieres jugar en Ultra. Tendrás que instalar una tarjeta gráfica más robusta. Y obviamente meterle más RAM. En este caso los componentes que nosotros pusimos nos lo permiten. Así que obviamente esto está pensado para una actualización. Nosotros ya le pusimos toda la base. Toda la base que ustedes necesitarán por un precio demasiado económico. Ya solo sería cuestión de ustedes que decidan. El invertir por una tarjeta gráfica más pesada, más robusta. Para que corra mejor todos sus proyectos. Y bueno, sin más que decir. Este fue Xpector, ¿eh? Que el dios de esta basura. Si quieren ver más videos así. Si quieren que haga un ensamblaje más caro. Uno más económico. Como quieran. Ustedes dejen sus comentarios. Y lo haré quizás en un próximo video. Ahí espero sus comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Síganme en mi Instagram, en mi redes sociales, Facebook, Instagram, en Facebook. Voy a estar haciendo directos. Y nos vemos en un próximo video. Sí. Hasta otra. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemia es mi existencia. Hipócrita. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hultas y lo llenaron de clavos.